En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los balistas de Michoacán liberaron a un agente de los que tenían retenidos en la comunidad de Turicuaro, municipio de Nahuatzen, informó el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano. Sí, sí está bien, llegó bien y obviamente agotado nada más, no hay una deshidratación muy alta. El subsecretario Cano Ochoa dijo que la liberación se logró por gestión del encargado del despacho de la alcaldía de Nahuatzen y por la precaria salud que observa el agente liberado. En particular, él se negaba a comer, él se quejaba de estar mal de salud y no sé si esto los motivó para permitirle la salida o bien fue un gesto de buena voluntad de parte de ellos. Fernando Cano dijo que nuevamente se trabó el diálogo porque los normalistas se apoderaron de más vehículos. Sin embargo, dada la actividad que han mantenido los muchachos y la nuevamente acción de detención de vehículos y saqueo de mercancías que llevaron a cabo hoy allá por la zona de Pomacuarán, bueno pues este, obligó a los funcionarios de Egespe a cancelar su viaje aquí a Michoacán. El funcionario los volvió a invitar al diálogo a los normalistas y a deponer su actitud. Nosotros no podemos aceptar ir bajo presión a una mesa de negociación donde tengamos latente una amenaza, por eso hemos insistido en que liberen a los compañeros policías para que podamos estar en igualdad de condiciones. Al resto de los cinco o seis agentes permanecen cautivos por normalistas michoacanos desde el pasado domingo en la comunidad indígena de Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.